Pues yo en esta ocasión vengo con un proyecto que se llama Bastian, es un robot móvil controlado por la mirada que emula una silla de ruedas, una silla de ruedas que tiene cierta autonomía para salvaguardar la salud del discapacitado que la maneja. Se maneja con los ojos esa silla de ruedas. La idea es que esta silla de ruedas también salvaguarda la salud del usuario. Entonces, por ejemplo, que esta silla de ruedas tenga cierto grado de autonomía, que tenga cierto grado de autonomía como un robot. Entonces, por ejemplo, el usuario lo está implementando y le dice que vamos a avanzar y de pronto esa persona está descuidada y no ve una pared. Entonces la idea es que la silla de ruedas le informe a la persona que hay una pared. Utilizamos unas gafas que tienen montada una cámara, que transmite también de manera inalámbrica la señal del video al computador. El computador entonces la convierte en un formato entendible para él, un formato digital de video. El impacto social es lo que nos mueve o nos sirve más bien de poco. Un dispositivo desarrollado en Colombia, una tecnología investigada en Colombia, pero que no lo podamos adquirir los colombianos. Entonces la idea es que sea un dispositivo asequible para las personas colombianas.